El maestro Fernando Zeta Maldonado El hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha de amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como niño, un nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como niño, un nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí En el cielo cariño, que Dios me ha mandado no más para ti Mira te новые